¡Hola! Aquí hablaremos sobre expresiones con el color azul. ¿Conoces alguna? Si te pregunto si has encontrado a tu príncipe azul, ¿sabrías de qué estoy hablando? El príncipe azul significa ser el chico perfecto, y yo pregunto, ¿acaso existe la perfección? Su origen está relacionado con los cuentos de hadas, en los que el color azul es el color de la sangre de los reyes o la aristocracia. El príncipe azul es un personaje que ayuda a la dama para sacarla de un problema. Siempre se describe como un joven guapo y elegante. Por eso se dice que el príncipe azul es el chico ideal. Un ejemplo sería, Alejandra está muy enamorada de Iván, dice que es su príncipe azul. Otras expresiones similares son, mi media naranja o mi alma gemela. ¿Has encontrado a tu príncipe azul? Si la respuesta es sí, enhorabuena y que lo disfrutes. Gracias. 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 Gracias.